Este cabrón tiene un chico de talento, pues se me le tomen mucho voto viejo Los próximos años a este vuelo van a ver O no se imagina, van a ver A veces siento que ya no tengo fuerzas para continuar Pero siento más ganas de triunfar y darle todo a mamá No conozco a alguien que goce sin que le cueste No hay pedo si ando de este a oeste Buscando lo que un día de encontrar